Tu vida y tu luz y la defensa Te lo entendí Y estaba tan desorientado en tantos brazos Anquilando mi piel Me iba a amar en fe para que le hablo Son palabras que alimentan el libro en el libro Con el puesto de un rey Con el puesto de un rey Rápida de asunos de la vida A prede Mystery Dicencias danas Trae la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!